Recordar cuando tú ibas al segundo piso de TC y no ibas a pedir consejos precisamente. Mándamele saludos a Ricardo, a Toño, a Douglas, al cubano, a tu compañero, el que te llevaba allá con los representantes de futbolistas, al Hilton. Mándale saludos, porque parece que se te olvidó. Eres de memoria frágil. Te encanta señalar, pero te olvidas que otro dedo te señala a ti. Y yo sé que una cosa es que no me importe y otra cosa es que hay personas que ameritan que se les refresque la memoria. O pregúntale a Yulisa, ¿por qué no hablaste hoy de lo de Yulisa? ¿Por qué no hablaste de lo que le hiciste? Del momento tan importante que ella tuvo y que por tu culpa, por meterte en esa relación, el padre de su hijo no estuvo en su parte. Siendo tu amiga y tu compañera. Porque una cosa es ser perra. Y otra cosa es ser perra y mala. Hay una diferencia bien grande. Bien grande. Así como en tu juventud, tú habrás hecho todo lo que te dio la gana, todos en nuestra juventud hicimos lo que nos dio la gana. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no me vengas a dar tú a mí lecciones de moral, pues hermano. No me vengas tú a dar a mí lecciones de moral. Porque no la tienes. El hecho de que ahora te hayas unido a alguien porque no te has casado. Como yo sí me casé. Que mi matrimonio tuvo un tropiezo, pero lo supimos sobrellevar y estamos bien, estamos felices. Yo creo que es lo que a muchos les arde. Quizás te molesta, te huele, te arde. Y ojo, por si acaso, para quienes piensan. Ay, no, es que le sacó lo de la apretadita y no sé qué. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Y yo lo anoté, lo anoté, porque obviamente... Se tiene ahí todo, como una gana. Pero por supuesto, lo que pasa es que no me alcanzaba el papel para escribir, porque era demasiado los nombres. Entonces, espere, Andrea Duplá, la señora quien era esposa del señor Delgado, con quien ella tuvo un hijo y se embarazó mientras la señora estaba casada con el señor Delgado. Entonces, si le vamos a preguntar a una tercera que no viene a colación, también preguntemos a la señora Andrea, pues también sintió lo mismo, exactamente lo mismo que tú dices que sintió la otra persona. Entonces, yo sí considero que traer cosas del pasado, cuando alguien tiene encima cosas, y venir a decir cosas como verdulera y todo. Yo prefiero ser verdulera. Te lo juro que yo prefiero trabajar en un mercado vendiendo verduras, a tener que estarme arrodillando y que me estén pagando unos viejos asquerosos, que ni siquiera se les ha de parar cierta cosa, porque me tienen que pagar a mí, por favores. Entonces, yo prefiero ser verdulera, no sé usted, no sé usted, pero yo sí. En todo caso, en todo caso, para que no me sigas molestando, porque realmente tú dices nombres, ¿no? Compruébame los nombres. Yo también tengo muchos nombres que me pasaron el día de hoy, como el señor Avilés, como el señor Trujillo, los señores que te llevaban a Argentina, y que te doblaban la edad. ¿O el cuarteto? ¿Te acuerdas del cuarteto? Porque en el cuarteto estaba alguien que me lo confirmó, estaba en la misma habitación. Eran dos rubias, una argentina, estaba uno de los señores que acabo de mencionar, una eminencia de la farándula, y su persona, su merced. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? No sé, pues habría que preguntarle, pero yo creo que tiene que haber tenido la cara tan embarrada, y no de maquillaje, que no se acuerda.